Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las principales novedades que presenta la declaración de renta de las personas naturales para el año agradable de 2020? Entonces, para hacer la declaración de renta, ¿sí? Porque por el año agradable de 2020 las personas naturales o están en el régimen ordinario y presentan declaración de renta o estaban en el régimen simple y presentan declaración anual del simple. En ese régimen simple ya hay metidas más de 16.000 personas naturales. Entonces, acá en el portal ustedes van a mirar un resumen que se hizo hace poco con novedades que hay que tomar en cuenta para hacer la declaración del año agradable de 2020. Hay que tomar novedades de las leyes del 2019 y del 2020, leyes como la ley de 1955 de mayo de 2019 que creó descuentos al impuesto de renta que se empieza a usar en el 2020, ¿sí? O la ley 2010 del 2019 que hizo unos cambios en la regulación de las personas naturales. Y hay leyes que son del mismo año 2020, decretos ley, decretos con fuerza de ley que son del mismo 2020 y que sí se pueden aplicar en el 2020. Por ejemplo, el que les da a los que estaban en proceso de insolvencia, artículo 15 del decreto ley 772 de junio del 2020, dice a los que están en proceso de insolvencia que las condonaciones de deudas que les hagan sus acreedores las pueden manejarles como un ingreso por ganancia ocasional. Eso es una norma del año 2020. Y también hay que mirar resoluciones de la DIAN como la 071 de octubre de 2019, que es la que contiene el instructivo del formato 25-17 versión 3 para la persona natural residente de régimen ordinario que lleva contabilidad. Listo. Y la 022 de marzo 5 de 2021, que es la que prescribió el nuevo formulario 210 de año 2020. Seguimos sin conocer, es el 260 año 2020 para el régimen. Siempre la DIAN, no sé por qué se toma tanto tiempo para hacer las cosas. Entonces, ustedes acá en el portal van a mirar este material que está publicado hace poco. Sí, lo voy a cargar acá. Listo. Y lo usan con estas palabras claves. Listo. Y esta declaración de la anti-regimen siempre año 2020 de persona natural es 28 novedades. Aquí quedaron destacadas 28 novedades. Está compleja. Tiene el solo formulario tiene bastantes novedades. Por acá tengo abierto el formulario. Ese es el formulario, ¿sí? Entonces, el formulario le cambiaron la estructura. La DIAN le dio por meterle más una columna especialmente para los independientes que sí le van a asociar costos y gastos a sus intereses por honorarios. Tiene esta columna exclusiva. Listo. Entonces, esa columna o sección especial no existía en el formulario del año 2019. Y por acá también tiene los nuevos renglones para lo que les dije, el decreto ley 772 de 2020 que afecta a las ganancias ocasionales. ¿Ok? Entonces, tiene bastantes novedades este formulario para año 2020. Y en el editorial hay bastantes comentarios sobre normas sustantivas y de procedimiento tributario que hay que tener en cuenta para hacer las declaraciones de renta. Recuerden que, por ejemplo, una persona natural no residente, ella usa hacer formulario 110. Una no residente usa hacer 110. Y el 110 lo cambiaron dos veces. Lo cambiaron porque lo escribieron con la resolución 011 de febrero 8 del 2021. Y luego lo cambiaron ahí con la resolución 032 de abril 9 del 2021. Entonces, en el proyecto que yo estoy elaborando de persona natural, yo sí abarco todas las personas naturales. Residentes, no residentes, régimen ordinario, régimen simple. Eso es lo que estamos preparando como material. En el Muisca, la DIAN apenas puso el formulario 210 disponible en abril 9. En abril 9. A pesar de que está prescrito desde marzo 5, pero en el Muisca lo liberaron en abril 9. Y le hemos estado haciendo pruebas, algunos ejercicios y no está calculando bien todos los ejercicios. El mismo problema que tuvo con el del año 2019 está teniendo el Muisca con ese formulario del año 2020. 2020. ¿Listo? Entonces, ahí pueden ir mirando la renta presuntiva. También cambia. Sí, hay novedades tomadas de las distintas leyes que se fueron escribiendo entre 2019 y 2020. ¿Listo? Entonces, ahí está un resumen importante sobre ese tipo de novedades. Y cuando ya esté listo el producto, pues lo pueden empezar a estudiar, que eso va a estar listo a mediados de mayo. El producto, para quien vaya a ver la respuesta a esta pregunta, lo puede adquirir entrando a este enlace que dice actualize.com. El last tienda en línea, las capacitaciones en línea. Y luego, buscando dentro de las opciones que figuran allí, esta opción que está acá. ¿Listo? Recuerden que los que son suscriptores del portal, sí pueden acceder a todos los archivos de Excel que yo elaboro para estos productos, sí pueden descargar los archivos de Excel, pero no pueden adquirir las conferencias y el libro especial que yo le hago a mis trabajos. Esos sí tendrían que pagarlo por la parte de los que son suscriptores del portal. Y alguien que no quiere ser suscriptor del portal y quiere obtener legalmente esos archivos, por favor, no pirateen los trabajos intelectuales. El que quiera obtener legalmente esos archivos y esos trabajos, entonces adquiere directamente el producto aquí completo. El producto completo es las conferencias separadas por capítulos, el libro descargable más todos los archivos de Excel.